Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver un teórico de la personalidad que no es muy conocido, pero créanme que es muy importante para el entendimiento del comportamiento humano. Se trata de Harry Stack Sullivan. Él fue un psiquiatra después formado en psicoanálisis freudiano clásico para ser después muy conocido por sus teorías de la personalidad y su trabajo con pacientes con esquizofrenia. Si estás interesado, por favor, quédate. Él se puede considerar como de esos teóricos neofroidianos que vinieron después del psicoanálisis clásico de Freud, como Carl Jung, como Alfred Adler, como Eric Fromm, como Karen Horney. Después tenemos a este autor que su escuela se podría catalogar como el psicoanálisis interpersonal. Le daba, en vez de más peso a la biología, a las situaciones del inconsciente, le daba un mayor peso a las relaciones objetales, como así se les llamaba a las relaciones interpersonales. Decía que nuestra personalidad estaba determinada por cómo formamos esos vínculos, desde nuestra formación, desde la infancia hasta la adultez y eso iba a determinar nuestro comportamiento. Así que ya vemos una enorme discrepancia con el psicoanálisis freudiano. Por supuesto que siempre va a tener una enorme influencia de este. Un poquito de su biografía. Él hace Nueva York en 1892 y muere en París, Francia, en 1949. Bueno, pues sabemos también que él le daba, insisto, un mayor peso a las relaciones interpersonales, incluso hizo mucho trabajo con pacientes con esquizofrenia. Llegaba a decir que la esquizofrenia era causada, entre otras cosas, a unas relaciones interpersonales bastante conflictivas, donde el niño había surgido de diferentes abusos sexuales, físicos, psicológicos, y que por eso iba a desarrollar este trastorno psicótico. Y en mi experiencia profesional como psicólogo clínico, debo decir que todo paciente con esquizofrenia, muchas veces vamos a ver una infancia muy, muy trastornada, que va a incluir mucho este tipo de abusos. Comentó, insisto, que entonces que la esquizofrenia y otros trastornos, sí, eran por malas relaciones interpersonales desde la infancia. Entonces, su terapia está basada a cambiar esas conexiones disfuncionales, cambiando la manera de comunicarse, la manera en cómo se depositaban esas emociones para poder cambiar ciertos aspectos de la mentalidad. Bueno, pues él tiene una vasta teoría que ahorita la vamos a estar comentando. Él comenta que hay tres componentes para la personalidad. Número uno, necesidades y dinamismos. Necesidades que se pueden dividir en dos. Número uno, las fisiológicas, que yo creo que todo el mundo conoce, como son las de alimentación, las de expresión, las de sueño, las de la sexualidad y también las necesidades de seguridad, que estas son un poquito más psicológicas, como las de protección, las de autoestima, las de cubrir la ansiedad. Luego, por último, también tenemos las de dinamismos, que son los patrones de comportamiento que siguen para buscar esa satisfacción a esas necesidades. Es decir, cómo conseguimos satisfacer esas necesidades, tanto las fisiológicas como las también las psicológicas, de calmar la ansiedad y protegernos de la autoestima. El segundo componente es el sistema del yo. Es decir, cómo se va componiendo el yo. Es decir, cómo son esa estructura mental que nos dice cómo guiarnos, cómo lograr esa satisfacción, cómo protegernos de esa necesidad de seguridad. Es decir, cómo somos con los demás, si somos agresivos o en qué situaciones somos agresivos, si somos muy seguros de nosotros mismos, si somos sumisos en ciertas ocasiones. Es parte del sistema del yo. El cómo cumple la función, digamos, de cumplir, de satisfacer las necesidades y también, digamos, proteger la autoestima y también forjar el autoconcepto. ¿Sale? El componente número tres son las personificaciones, que estas son maneras que interpreta el mundo. Seguramente todos interpretamos de manera diferente el mundo que nos rodea. Muchos somos de un partido político, de una religión. Nosotros somos diferentes hacia el sexo opuesto, hacia nuestro propio sexo. Somos diferentes en cómo interpretamos las clases de los maestros. Cada uno interpretamos de manera diferente cada aspecto de nuestra vida. A Dios, por ejemplo, o si no creemos a Dios, cada uno tiene una propia interpretación del mundo y eso son las personificaciones. Estas son basadas en las experiencias desde la infancia, pero también en ideas, creencias y hasta incluso en fantasías. Y muchas veces esas interpretaciones se las aplicamos a otros grupos sociales. Por eso digo que Harry Stagg Sullivan habla mucho acerca de esas relaciones interpersonales, pero que todas esas están aprendidas desde la infancia y que pueden ser desde, digamos, manifestarse en forma de creencias, ideas y también en fantasías. Él también habló acerca del desarrollo de la mente, de cómo el niño va desarrollando su propia mentalidad, su propia conciencia. Al principio, no sabiendo diferenciar entre lo que es él y el medio que le rodea. Poco a poquito va a ir agarrando conciencia entre lo que es el él y lo que no es él, el yo y el no yo. Para esto va a tener que forjar relaciones, obviamente siempre ayudado o auxiliado por sus padres, más específicamente de la mamá. Poco a poquito va a ir sabiendo que no es él y va a empezar a relacionar, a aprender a cómo vincularse, a aprender a cómo apegarse, a cómo comunicar sus necesidades. Al principio por medio del llanto como un reflejo, después va a ir forjando su forma de ser como ser demandante, agresivo, hostil, dependiente, sumiso, entonces productivo, adaptativo, de muchas diferentes maneras para lo cual pues va a ser muy dependiente a el medio que le rodea. Poco a poquito va a forjar este tipo de relaciones que es un sistema guía que también Harris Taxolivan le llamó integraciones paratáxicas, es decir, esas formas de cómo el niño aprende a hacer con los demás para obtener sus necesidades. El problema es que esto es repetitivo a lo largo de la vida y muchas de estas digamos integraciones paratáxicas son disfuncionales, le afectan al individuo porque son limitadas y no le deja digamos adaptarse a diferentes circunstancias. Un ejemplo de ello es que muchas veces una niña que tuvo una relación muy conflictiva con su padre o no tuvo un padre va a querer digamos compensar esas necesidades de la infancia pues forjando una relación buscando un papá o buscando una mamá el niño que es dependiente de la mamá busca en una pareja mujer a una mamá y eso pues sabemos que es algo pues digamos enfermizo. Sullivan le llamó a esto como distorsiones paratáxicas, es decir, ya están fuera de digamos de la normalidad que puede crear una enfermedad mental. ¿Qué es lo que él decía de que era sano para el individuo? Bueno, pues él le llamaba una experiencia sintáctica, una experiencia que le ayude a la persona a relacionarse, a adecuarse a las necesidades del otro, a digamos a tener una forma lógica y secuencial de los símbolos válidos para la sociedad, es decir, un símbolo por ejemplo es el saludo o la cortesía o dejar escuchar a los demás, es un símbolo social que le permite al individuo compartir sus propios tiempos, entonces sabe digamos los símbolos sociales, ha aprendido por medio de muchas experiencias a cómo relacionarse, a cómo adaptarse, a cómo escuchar al otro, esto también es debido a las experiencias anteriores que le han estado ayudando al propio individuo, entonces para eso te digo siempre le da mucho peso a las relaciones que tiene con los demás desde la infancia hasta la etapa adulta, entonces pues bueno esto es un breve resumen de la teoría de Karstak Sullivan, falta mucho, hay mucho que hablar sobre este autor muy importante que no se habla mucho en las universidades, no se habla mucho de él pero créanme que sí es muy importante, es un breve resumen, cualquier duda, comentario por favor aquí abajo, yo te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción y ya sabes que forjes relaciones sanas ¿para qué? pues ya sabes para que estés bien, hasta luego. ¡Gracias!